...cientizar y de esta manera aprender más, ¿no? Que es tan necesario. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muchas gracias, buen día. Un placer enorme recibirlos. Gracias. A ella la he entrevistado hace tres años. ¿Sí? ¿Ya se conocen? Sí, perfecto. Sí, sí. Así que es muy lindo todo lo que tienen para contar. Bueno chicos, aclaramos que ellos no son pareja, no vienen en calidad de papá, sino que cada uno tiene sus chicos. Bueno, ¿qué nos pueden contar sobre los niños autistas? ¿Cómo son? ¿Cómo es su manera de relacionarse con la sociedad? Bueno, en mi caso te cuento que soy mamá de amparo. Ella tiene ocho años. A la hora de hablar de un niño con autismo, está bueno decir que no hay uno que sea igual a otro. Ninguno se le parece, cada uno tiene sus... Sus particularidades. Sus características, sí. Nada, ¿qué te puedo decir? Que te van a dar un amor increíble. ¿Y vos? Bueno, yo soy papá de Valentino, que tiene cinco años. La verdad que fue todo un desafío, y es un desafío día a día. Pero, a ver, lo que hablábamos con Elisa recién, que es algo que nos llegó, nos tocó, y es algo que nos va a acompañar toda la vida. Entonces también uno como padre tiene que ir... A ver, lo más adecuado es juntarse con gente que ayude a sumar. Que te la misma, digamos. Que te la misma, terapeutas, viste. Mi hijo, por ejemplo, tiene casi un equipo de diez personas que lo acompañan. Ah, mira. Profesores, psicólogos, terapeutas, y que son parte de la familia. Porque son procesos muy largos, y el esfuerzo y cada obstáculo que va superando, bueno, es un logro muy importante. El año pasado con la pandemia se hablaba mucho del tema de los chicos con autismo, y de cómo sufrían los papás, y cómo sufrían los chicos al estar encerrado. Cómo lo transitaron ustedes, cómo estuvieron los chicos, saben de otros papás, de distintas situaciones. Sí, la verdad que fue bastante complicado, porque son chicos bonitos que tienen mucha carga horaria de terapia, algunos además van a la escuela. La verdad que hubieron chicos que la pasaron muy mal, familias que estuvieron desbordadas. Mi hija asiste a un centro educativo y tenía compañeros que sacaban los dientes, se habían arrancado pelos, que se habían lastimado, que por ahí nosotros pensábamos, o sea, que es peor el remedio a la enfermedad, o sea, nos tenemos que cuidar de un virus, pero con un chico que... ¿A costa de qué, claro? Claro, tan estructurado que necesitaba su rutina, y de repente encontrarte en casa sin tener herramientas, porque eso es por lo menos lo que yo noté, que el trabajo interdisciplinario que necesitábamos, donde se involucrara la familia, donde todo el tiempo te digan qué hacer, no estaba, porque si no hubiésemos tenido más herramientas. Y hay chicos que no teníamos cómo explicarlo. Yo, por ejemplo, a mi hija no le podía decir, no podemos salir porque está este virus, porque corremos este riesgo. ¿Y en tu caso qué hacías? ¿La sacabas? No pudimos dejar de salir, o sea, aunque sea una vez al día salíamos, en algunas ocasiones nos paraba la policía, yo iba con su certificado de discapacidad y explicaba la necesidad de mi hija. Nos pasó también una vez en el parque central con un preventor, y bueno, obviamente esa persona estaba haciendo su trabajo, y mi hija se quiso sentar en el pasto, y nada, nos pidió que por favor se levantara, mi hija entró en una crisis muy importante. La reacción ahí de las personas, cuando vos le contás por ahí la condición de tu hija, ¿son empáticos, apoyan, son conscientes de lo que pasa? Y hay de todo, o sea, yo siempre digo, el otro no tiene por qué saber, ahí es donde nosotros estamos contando. ¿Es desde el desconocimiento quizás? Claro, muchas veces es desde el desconocimiento, muchas veces hay maldad también, porque está bien, lo que no conoces por ahí te asusta, pero por ahí es preferible preguntar por qué ese chico reacciona así, qué es lo que sucede. Nosotros, hay muchos papás que estamos dispuestos a explicar por qué mi hija actúa así, y está bien, o sea, yo sueño con una sociedad donde el día de mañana va de un café y ve a personas con discapacidad, donde ve a adultos con autismo, que no sucede actualmente. ¿No sienten que vamos por eso? Yo creo que falta mucho, que muy de a poquito se va haciendo, pero falta mucho. Si ustedes se preguntan si vas a comer a un lugar y ves a una persona con autismo, no, quizás hay veces que no te das cuenta, pero por ejemplo adultos no los vemos en la sociedad. Sí, y también cuando ocurren estas situaciones como la que contabas del preventoro, saber uno también cómo actuar frente a eso, ¿no? En tu caso, cómo actuar. Es muy importante también esto, que nos inviten, que se difunda, que la gente conozca, porque lo que pasa es que en realidad en los últimos cuatro años para acá, sí, los medios de comunicación le han dado mucho más énfasis a lo que es autismo, porque cada vez ahí, digamos, se diagnostica más, también, bueno, hay muchas campañas, ahora dentro de poquito viene el Día Mundial del Autismo, el 2 de abril. Sí, el 2 de abril. Entonces, bueno, quizás como decías vos, ¿crees que vamos camino a eso? Sí, seguramente. Lo que pasa es que, bueno, también falta mucho empuje. Sí, mira, del otro lado por ahí nos están viendo y por ahí tardan un poco, ¿no?, en diagnosticar que tu hijo puede llegar a tener autismo, porque por ahí no nos salen los estudios previos cuando una mujer está embarazada o cuando nacen. Seguro. ¿Qué disparadores pueden llegar a tener los papás del otro lado en decir, mira, hay algo que pasa con mi hijo y no sé muy bien qué es? ¿Qué puede ser con el tema de la autismo? Bueno, recién hablábamos con ella, que decíamos que nos costaba por ahí cuando eran bebés enseñarles cosas, entonces decíamos, che, yo pensé que era yo, que era mal padre o algo así. Sí, ¿viste? A ver, algunos, nosotros no podemos diagnosticar, pero hay algunos alertas de autismo que Eli los va a decir porque ella los tiene mucho más claros, ¿viste? Algunas maneras de identificarla. Uno como padre sabe que algo pasa. Uno siempre sabe totalmente de tu hijo. No, pero dice, che, yo noto algo, lo que pasa es que no le puede dar nombre. Claro. Imagínate que nosotros llevamos, yo en mi caso llevo 3 años con mi hijo con autismo, entonces, bueno, ya estoy muy canchero. A recién a los 2 añitos pudieron detectarlo. Y fue de temprano. No, hay algunos que tardan, que pueden por ahí tener hasta 10 años y no saben qué le pasa. Y lo más importante es la aceptación. Eso es lo más importante, porque hay gente que no lo acepta. Entonces, viste, no... ¿Gente interna a la familia o externa? No, no, hay... Como familia. Como familia, viste, no terminan nunca de aceptarlo. A ver, el certificado de discapacidad, por así llamarlo, es algo que yo lo tomo como que algo que abre puertas. Claro. Y hay gente que no... Es una herramienta. Es una herramienta. Entonces, bueno, en mi caso yo me lo tomé de esa manera y todos los días lo tomo de esa manera. Totalmente. El valentino va a su guardería, tiene su entorno, usa pañales todavía. Y, bueno, es algo con lo que lidiamos todos los días y algo que supera de a poquito las cositas y, bueno, son grandes, como te decía, grandes logros. Creo que en esas situaciones uno no tiene que preguntarse por qué, sino para qué. Por eso esto de que Eli también nos cuente cuáles son los disparadores de... Ajá, ¿cómo, cómo, 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 cómo papá darte cuenta? A partir de los 18 meses hay pequeñas cuestiones que uno ya puede ir viendo. Cuando yo me acuerdo que leía el desarrollo típico de un bebé, a partir de que mi hija nació, bueno, al mes sucede esto, al mes de un momento que dejó de coincidir. Y yo, ¿qué hice? No leí más. Era como que te cuesta algo en sí, pero no era como que no quería pensar que algo estaba mal. Entonces, bueno, a partir de los 18 meses sí veía que mi hija no miraba los ojos, no te ponías enfrente y te esquivabas. Te esquivabas en contacto visual. No hacía contacto visual, no respondía al nombre. Por ahí uno piensa que el chico puede no escuchar bien porque amparo, amparo y nada. Pero, por ejemplo, escuchaba un helicóptero y salía desde adentro de mi casa afuera. Entonces, bueno, pensaba que el oído no podía ser. La ausencia de lenguaje también es uno de los factores por ahí porque el niño no dice palabras. Por ahí uno intenta no comparar a sus hijos con otros chicos. Porque por ahí decís, bueno, le estás haciendo daño. Pero sí, está bueno esas alertas también. Si vemos que el pediatra no nos escucha decir, mirá, mi hijo no habla, no me mira, tiene risa sin sentido. ¿Cómo sería la risa sin sentido? Mi hija se reía carcajada, solita, o sea, sola, sin nada, sin ningún motivo aparente. Tampoco respondía a los límites, por ejemplo, si uno le decía que no, como si nada. Y por ahí nos pasaba que el pediatra no escuchaba, decía que estaba todo bien. Y yo sentía que perdía tiempo. ¿Pero qué pasa con eso cuando el pediatra te dice que está, o sea, cómo reaccionás? Los pediatras por ahí, bueno, perdón por lo que voy a decir, pero no sé, en nuestro caso por ahí no estaban preparados. Uno espera que el pediatra te dé una señal de algo y literalmente el pediatra decía, no, está todo bien. Esto les pasó a los dos. Cada niño tiene su tiempo, sus cosas. Y yo un día, me acuerdo, me metí en la compu, googleé y decía 10 alertas y mi hijo cumplía 9. Claro. Entonces fue donde... Lo importante que es tener la información. Entonces ahí... ¿Fijiste al pediatra y le hiciste mirar esto? No, no, cambié de pediatra. Claro, ya está. Sí, directamente. Y ahí empezó el caminito, que yo cuando la conocí a Eli, ella trabajaba en una asociación que ella tenía como el camino bastante armado, que está buenísimo. Ella ahora está encarando una fundación. ¿Por qué? Porque en realidad un padre cuando ve que algo pasa en el hijo no tiene dónde ir. Totalmente. No tenés un lugar que vos decís, ay, voy acá y se sienta una mamá y me dice todo. Y te escuchan. Claro, y está bueno tener el consejo de los papás. Entonces cada uno busca como puede. Claro, totalmente. ¿Me entendés? Me gustaría que Eli cuente para todas las mamás tu experiencia de lo que te pasó en decir yo soy la mamá de Amparo y ahora decir no, yo soy Elisa y peleo por eso y soy importante también. Claro, es lo que charlábamos hace un ratito que cuando sos mamá, bueno, o sea, te convertís en mamá y ya de por sí te vas dejando un poco de lado como mujer. Pero además cuando tenés un hijo con discapacidad es como que, claro, y toda la mirada es centrada en su hijo y sos mamá de. Y por ahí una cree y a mí me pasó que mi hija tenía que estar bien y dejé de enfocarme en mí. Y después entendí que para que nuestros hijos estén bien, nosotras tenemos que estar bien. Este es un gran consejo, ¿no? Para los padres que pasan por esta situación. Tengan alguna condición o no, me parece que en general tenemos que estar bien nosotros para que nuestros hijos estén bien. Sí, es así. Recién en imágenes te veíamos a vos, Juan, junto a Lisandro Bertín. ¿Qué es esta canción? ¿La compusiste vos? Es una canción que compuse yo hace un año, es una canción que se llama Canción Azul. Porque el azul es el color que identifica al autismo, ¿no? Exactamente, ahí está Valentino en el video también. Mira qué lindo. Y fue una canción que hicimos con Gustavo Machado y bueno, la interpretamos con Lisandro. Y fue, bueno, es una canción justamente para darle una música a esto del autismo y también que llegue un mensaje a través de la música. Que se sientan todos unidos, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo que, ¿viste? Por ahí los niños con autismo van desarrollando quizá cuando van creciendo alguna, por decirte, se enfocan en algo artístico o en alguna actividad. Sí. Ten en cuenta que, por ejemplo, con nosotros cuando éramos chicos nos mandaban a Water Food, o qué sé yo, y estábamos todo el día. Bueno, en Valentino puntualmente es difícil encontrar una actividad que a él lo... Lo para qué, lo identifique. Claro, ¿viste? Donde pasen muchas horas. Entonces, bueno, hace un poquito tratar de llevarlo por la hora de la música o algo que le guste. También compartimos con Eli que nuestros hijos no hablan, son chicos que son no verbal. Entonces, bueno, también eso es otra dificultad que tenemos que ir superando. Yo le contaba, le comentaba a Eli que me quedó patente de la entrevista que le hice hace ya dos o tres años atrás. Que me contó que tenía una aplicación para su hija en donde le quería preguntar qué es lo que quería comer y ella le marcó la milanesa. Sigue con esa aplicación, ¿cómo es eso? Qué bueno, ¿cuál es el nombre? Puede ser una herramienta para el otro lado también. Sí, es gratuita, se llama Let Me Talk y sus terapeutas lo trabajan con ella. Y es increíble cómo ella, para ella igual es como un menú, porque te toca milanesa, Coca-Cola. Y como un juego, claro, claro. Pero lo bueno es que la imagen, o sea, los pictogramas es un medio de comunicación alternativa con el que los chicos con autismo pueden comunicarse. Esta tablet, además, ella toca la imagen y sale el sonido de la palabra. Y le contaba. Para que ella pueda asociar también lo que le decís vos. Y recién charlábamos que el otro día Luciana, su terapeuta, llega a mi casa a hacer la sesión de terapia y Amparo estaba molesta, estaba enojada. Entonces le pone la tablet y hay una carpetita de las emociones. Entonces ella le dice, ¿cómo estás, Amparo? Y le tocó triste y mal. Ay, no me digas. Y nos quedamos como conmovidos porque era la primera vez que ella nos podía decir qué le ha pasado. Y después, cuando ya se le pasó, ya estaba terminando la sesión, le vuelve a preguntar para ver si había sido casualidad y puso contenta. O sea, que después de haberse reunido con Luciana, él se ha estado mejor. Claro, después ya se sentía muy buena. Qué hermosa. Si tuvieran que darle un consejo a los papás que están del otro lado, desorientados, perdidos, asustados, de tu parte, papá y vos desde mamá, ¿qué le podrían decir? Bueno, yo les diría que no se desesperen, que todos los días, viste, es una nueva esperanza, un nuevo desafío de ir logrando cosas, que a poquito. A ver, apenas Valentino fue diagnosticado, yo pensé que se venía el mundo bajo, que es lo primero que uno piensa. Y después te das cuenta que, bueno, que no, que en realidad a poquito vas buscando actividades, vas buscando cosas. Y todos los días, también, a ver, mucho depende de la sociedad cuando va al colegio. Por ejemplo, que las maestras del colegio también estén preparadas para recibir en el curso un niño con autismo. Que en los grupos de WhatsApp de las familias del colegio también haya mucha empatía y también mucho respeto por el otro. Más que nada eso. Pero que, nada, que no pasa absolutamente nada. Qué buena. Yo qué les diría, que al principio cuando te dan el diagnóstico se hace mucho énfasis en lo que el niño tiene que hacer. Qué terapia tiene que hacer, a dónde tiene que ir. Pero después, con el tiempo, o sea, a veces uno cree que más es mejor. Y después, con el tiempo, te das cuenta que, o por lo menos yo hoy por hoy lo veo así, que a mí lo que me va marcando es la felicidad de mi hija. Lo que ella le haga bien. Lo que, esa es mi vara, digamos, su felicidad. Que por ahí no siempre más es mejor, no siempre porque un niño haga diez terapias por día va a hablar más. O sea, que debemos apuntar a que nuestros hijos sean felices. Porque muchas veces se trata de, es fea la palabra, de normalizarlos. Y a ver, en la diversidad es así. O sea, dejemos de trasladar nuestras expectativas propias a nuestros hijos y veamos que sean felices. No todos los chicos son iguales, cada uno es distinto y todas las familias son distintas y seguramente cada uno lo va a abordar de otro lugar. Hay mucha vulnerabilidad también con el tema de coberturas de obras sociales, de leyes, de educación. Hay escuelas que todavía te dicen que no pueden recibir a tu hijo. Entonces, eso hace más difícil el diagnóstico. Bueno, a seguir trabajando y luchando por eso. Para eso están estos espacios, ¿no? Totalmente. Para visibilizar estas problemáticas y también nosotros, como sociedad, ponernos la camiseta de la inclusión y decir... Totalmente. Conocemos que existe el autismo, lo abrazamos, lo entendemos y trabajamos en pos de que los chicos puedan formar parte de esta sociedad como unos más, ¿no? En definitiva. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo. A ustedes. Buenísimo, esta visita ha sido su...